Entrevistas en Tarde Pero No Tanto De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM1050 Muchas gracias por atendernos, Marcelo ¿Se bajaron los precios efectivamente, como dice el gobierno? Bueno, la mitad de los laboratorios, que son 350 aproximadamente en nuestro país Ya retrotrajeron los precios al 7 de mayo de 2014 Que era el pedido dispuesto por una resolución de la Secretaría de Comercio Así que gran parte de ellos ha bajado Estamos esperando que el resto cumpla Porque todos tienen que hacerlo Para que finalmente se cumpla en su totalidad Pero por lo menos, a diferencia, recordemos, de marzo Que se había dicho algo que nunca se cumplió Por lo menos ya se está cumpliendo Esta última resolución de la Secretaría de Comercio De retrotraer los precios También la Secretaría de Comercio instaba a las industrias de medicamentos A tener un listado justamente en estos 10 días hábiles Para entregarle, justamente para hacer un seguimiento ¿Cómo es esa cuestión? Claro, la idea es que entreguen un listado Para que se verifique la evolución de los precios de ese listado ¿No es cierto? Y que se retrotraigan efectivamente los precios Y que se mantengan por 60 días Recordemos que tienen que quedar congelados por 60 días De modo tal de certificar si se cumplió ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir del día 61 Seguramente los laboratorios van a volver a pedir un incremento En el precio de los medicamentos Con lo cual es importante para analizar ese pedido Verificar si han cumplido con la retracción de los precios Y el congelamiento de los precios Y el abastecimiento de los precios Porque este es otro tema De nada vale que el precio haya bajado al 7 de mayo Si el laboratorio después da falta O sea, dice no, no lo tengo ese Entonces lo que se verifica es la totalidad Que haya bajado de precio Y que esté disponible para la gente que necesite consumirlo ¿Y las empresas han sido informadas debidamente? Sí, sí, las empresas han sido informadas debidamente Aparte fue una resolución que se publicó en el boletín oficial Así que, bueno, mientras tanto nosotros como siempre Recomendamos dos cosas La vigencia de la ley de genéricos Es decir, consultar al farmacéutico Para que le reemplace una marca cara Por una marca equivalente pero más económica ¿Eso por ley debería el mismo médico Sin que usted se lo pida debería ponerlo? ¿O está atento solamente si usted exige Que se le ponga, digamos, un medicamento más barato, genérico? No, no, por ley el médico está obligado A poner el nombre genérico No puede poner marcas Y si bien puede recomendar una marca Lo que estamos diciendo desde el sindicato Y todos los farmacéuticos Que no ponga la marca en la receta Porque genera todo un trastorno En corregir esa marca Porque la receta, ¿qué sucede? Después va a la obra social Para que la obra social pague La diferencia del precio real Y el precio que paga el paciente en la farmacia Con el descuento Esto ya está hace un tiempo, ¿no, Marcelo? Sí, sí, esto está hace un tiempo Pero si el médico pone la marca Digamos, el cambio que hace el farmacéutico Después está sujeto a una auditoría A veces la auditoría le demora el pago Y no sirve En la práctica lo mejor es que el paciente Resuelva la marca con el farmacéutico Y el médico simplemente Le diga el nombre Escriba, por supuesto, en la receta El nombre genérico Y de esa manera ambos profesionales Médicos y farmacéuticos Cumplen su función Cumplen su rol Y cumplen la ley Que es lo más importante Y el paciente se beneficia En tener un medicamento Que es igualmente efectivo Pero más económico Marcelo, la última de mi parte Que tiene que ver con La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos Que es un proyecto presentado Por un legislador De una legisladora del Frente para la Victoria Y preguntarle si esto es posible Y si usted obviamente está de acuerdo con esto Bueno, este UNLAP De la licenciadora Gailar A nosotros nos parece Una alternativa válida Es decir Que se coordine a los laboratorios Digamos, de producción De medicamentos estatales Está bueno No es una tarea fácil Porque recordemos que hay unos 35 Algunos están en manos De provincias Otros de municipios Otros de universidades Y otros del Ministerio de Defensa O sea que coordinar todo eso Cuando las dependencias Políticas son distintas Me refiero a provincias En manos del socialismo El laboratorio de Santa Fe De el Frente para la Victoria Me refiero al laboratorio De la provincia de Buenos Aires El de Capital Federal En manos del PRO Me refiero Pero hay toda una cuestión política En el medio que va a requerir Un acuerdo político inicial Para que se pueda Viabilizar la coordinación Y después vamos a ver Que es necesario Una inversión Porque de nada vale Tener un laboratorio estatal Aprobado Que Mínimamente Tiene que producir A gran escala Para que lo que produzca Puede abastecer Más allá De un hospital Hoy estos laboratorios Estatales Que existen Están produciendo Están abasteciendo A hospitales Públicos Uno o dos O sea Es muy poca la cantidad Que producen Como para escalar Y que eso funcione Como para Un Digamos Una provisión estatal De los medicamentos Abierta A todo el público Pero sí Desde ya Todo lo que sea Algo que equilibre La balanza Entre La producción Privada De medicamentos Que muchas veces Necesita regulaciones Y Los laboratorios públicos Sirven para Para regular Y para equilibrar Y para fijar También un precio De testigo Porque ahí vamos a saber En realidad Cuánto sabe hacer Una amoxicirina Cuánto sabe hacer Un paracetamol Y saber Si realmente El precio De laboratorio Es excesivo O no Claro Marcelo Pereta Es titular Del sindicato De farmacéuticos Y bioquímicos Marcelo Muchas gracias Por la comunicación Con la M1050 Y por supuesto Por traerle tranquilidad También a la gente Sabiendo que efectivamente Van a bajar Los precios De los medicamentos Exactamente Así que bueno Cualquier novedad Se las estaremos informando Muchas gracias Estás escuchando Tarde Pero no tanto AM1050 M1050 ¿Verdad? No o no No do no M1050 ¿Verdad? No do no